Saludos una vez más, yo soy el Lanter Erudito y esta es mi habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. De nuevo, y como cada vez, comenzamos. En este vídeo de hoy vamos a realizar el análisis del primero de puede que muchos trailers sobre esta película. Una película infantil, con mucho tono de humor, pero que yo, a pesar de mi edad, sigo disfrutando como un niño cada vez que voy al cine a verla con mis sobrinos. Se trata de la quinta entrega de una película sobre unos curiosos seres amarillos que nadie entiende ni una palabra de lo que dicen. Se tratará nada más y nada menos que de los Minions 2, el ascenso de Groove. Todo el mundo pensará que por qué en este canal de YouTube hablo, o voy a hablar mejor dicho, del tráiler de esta película, que no tiene nada que ver con el mundo friki, no tiene nada que ver ni con los superhéroes, ni con Star Wars, ni con las series, ni con la ciencia ficción, ni con el cómic. La verdad es que últimamente me estoy abriendo un poco a nuevos horizontes en mi canal e incluyo cosas que me gustan un poco más de mi vida privada y os lo enseño a vosotros. Y una de las cosas que me gustan son los Minions, porque son películas con las que te partes el pecho de risa, con las que pasas buenos ratos y con las que tienes buenos recuerdos. Así que, dentro tráiler y juzgad por vosotros mismos si vale la pena o no ver esta película. ¡Bienvenido a los Salvajes 6! ¡Hola! ¿Venís todos a la entrevista? Yo también. ¿Tú qué tienes? Yo tengo la bicicleta. Ya pueden recibirle, señor Groove. ¡Oh! ¡Bien! ¡Genial! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Distinguidos villanos, me llamo Groove! ¡Me da que estoy hablando muy alto, aunque nuestra proximidad no requiere tanto volumen! ¿De verdad te crees que un niñato canijo puede ser un villano? ¡Sí! ¡Soy muy, muy malo! ¡Mejor no me provoquéis! ¡Vuelve cuando hayas hecho algo malvado para impresionarme! ¡Ha cogido la piedra! ¡A por él! ¡Ahí va ese mangante! ¡Go, go, go! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oto! ¡Lleva la piedra a la guarida! ¡Yo les distraeré! ¡Yo me encargo de él! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Este niño ha robado algo a los peores villanos del mundo! ¡Al ataque! ¡Ahora seré un supervillano! Solo necesito a Otto. ¿Dónde está Otto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puña, pues su paratín la peta! ¡Te lo voy a repetir por si no te has enterado! ¡Oto! ¿Dónde está la piedra? ¡Uh, vega historia! ¡Por caletandros! ¡Cuando le pari pari mener! ¡Y el mago pa' aquí berguer! ¡Ah! ¡Ah! ¡La patituarel! ¡Ah! ¡Oh no! ¡La partida! ¡La bola! ¡Basta el amiguit! ¡No le puedo stopar! ¡Ah! 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 ¡Majú! ¡La gueta! ¡Ah! ¡Papagato! ¡Parentil! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ela! ¡La punela! ¡Oh la, la, la! ¡Le pelo pelísimo! ¡La quiero todo! ¡Tobísimo! ¿No? ¡Mmm! ¡Acabas de cambiar mi futuro! ¡Mmm! ¡Por una piedra mascota! ¡Sí! Como veis, la película comienza con un gru niño, que es un seno niño. Está doblado en español por Florentino Fernández, aquel famoso humorista de El Informal, que aún sigue en activo como humorista y como doblador, que se presenta a una entrevista de Los Malvados Seis, una especie de sociedad de villanos, pero no lo toman en serio. Entonces él decide hacer una maldad, que es robar una especie de piedra preciosa, un disco dorado con gemas, que pertenece a esos villanos, y huir con ellos, perdón, y huir con ella, con esa gema, a bordo de una motoyet, de una bicijet, perdón, que él dice que tiene, junto con sus minions. Pero hay un momento, durante la persecución, como veis, dándose de golpes y porrazos, ¿no?, en la Inglaterra de los 60, porque él vive en esa época, con la madre, en la Inglaterra de los 60, donde Otto, uno de los minions, un minion regordete, se cae de la bicijet con la piedra, y Grú le dice que él distraerá a los villanos y que tú te vayas con la piedra a la guarida. Después se ve Grú dando un discurso triunfal de que se va a convertir en un supervillano gracias a que ha robado la piedra, y que solo le falta a Otto, ese minion, al que él ha bautizado como Otto, dándole la piedra. Entonces Otto, en un alarde de yo soy aquí el protagonista en este momento, se saca una piedra con ojos normal y corriente, una piedra mascota, de estas que se fabrican a mano para los niños, ¿no? Y entonces Grú, sorprendido, le dice que, ¿qué has hecho con mi piedra, no? Entonces Otto, como veis en el vídeo, con ese lenguaje tan típico de los minions, que no sabes lo que dices, pero te enteras de todo, es decir, no entiendes ni una puñetera palabra de lo que están diciendo, pero aún así te enteras de toda la historia que está contando, dice que tropezó en un charco de cemento, luego patinó por una de esas alfombras con agua que tienen los niños en los jardines, y ya que al llegar al jardín de un niño donde están haciendo la fiesta de cumpleaños, vio que recibió de regalo una piedra mascota. Entonces él se enamoró de esa piedra, y le dio a cambio de la piedra a ese niño la que él llevaba. Así que, básicamente, una locura. Y entonces él se siente muy orgulloso de lo que ha hecho, como si fuera una erucida, y Gru le dice que si está tomándolo en serio y si ha cambiado de esa piedra preciosa por la piedra con ojos, y así acaba el tráiler, como diciendo que todo se va a venir abajo. Entonces, en la película es muy recomendable, porque es la segunda de los niños, la tercera de Gru y la quinta de toda la franquicia esta de Illumination, de la productora Illumination, con estos seres tan extraños, de origen tan desconocido, y de idioma tan incomprensible. Así que espero que os guste, espero que la vayáis a ver, porque es una película genial, es un poco estrambótica, trambólico, como decía aquel famoso vídeo. Y bueno, dicho esto, como siempre me despido, diciendo que aquellos que adoran el poder del mal, teman mi poder, y que la fuerza os acompañe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Beware my power! ¡Green Lantern's light!